Amigas y amigos, señoras y señores, les doy una cordial bienvenida a este encuentro de facetas aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Sean todos bienvenidos. Estamos presentando esta edición especial de facetas que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad para todo el mundo. En primera instancia espero y al mismo tiempo hago llegar mis parabienes y deseos porque en este lunes 25 de diciembre del año 2023 esta navidad que estamos celebrando en todo el mundo sea motivo de regocijo familiar y también sea el punto de partida para que la solidaridad humana tenga sus bases en un mejor querer hacia los seres humanos. Feliz Navidad dos mil veinte veintitrés para todos los potosinos y las potosinas, para los bolivianos y bolivianas y para todos quienes en el resto del mundo tienen ese contacto con facetas aquí en este canal de YouTube. Sean todos una vez más bienvenidos. Quiero comenzar el programa de hoy. Bueno, en realidad parte de la estructura de facetas es ingresar a diversos tópicos del quehacer humano, lo que sucede en Bolivia y lo que sucede en el mundo. A propósito debo decirles que los últimos programas que hemos presentado de facetas tienen esa relación de lo que significa el contacto con las redes sociales. Primero, compartir lo que otros canales de YouTube, lo que otros programas de televisión, en fin, lo que producen quienes están inmersos en la cadena social del YouTube hacen en otras partes del mundo. Primero, siempre hemos considerado que lo que ha sucedido y está sucediendo en la República Argentina con el nuevo presidente Javier Milei tiene sus repercusiones en todos los niveles. Por ejemplo, en nuestro país, eso lo hemos comentado bastante en la descripción de uno de los videos que hemos presentado. También hemos presentado un video referente a lo que ha significado o lo que han significado mejor los resultados de hace 15 días del plebiscito electoral en la República de Chile. También hemos manifestado nuestro punto de vista lo que está sucediendo a nivel de China. Hay informaciones que de verdad tienen que preocuparnos a los ciudadanos, pero quienes tendrán que afrontar y establecer los mecanismos, como por ejemplo, en lo referente al coronavirus, que sabemos que continúa vigente, y eso hay que tener mucho cuidado, con la experiencia que los gobernantes de los países del mundo han tenido en el pasado dos mil veintiuno. Considero que ahora se tendrá que sobrellevar de mejor manera esa guerra, si el término cabe, contra el coronavirus u otro tipo de pandemias que, como bien se ha dicho científicamente, están acechando al mundo. Pero también nosotros como ciudadanos tenemos toda la obligación de tomar acciones de prevención, cuidarnos como bien hemos aprendido en esos dos a tres años de pandemia del coronavirus. Entonces, con ese preámbulo, considero que Facetas, en la presente oportunidad y en el programa de hoy, va a seguir en esa línea y también establecer que lo mismo vamos a realizar la próxima gestión del dos mil veinticuatro. Para ello, primero quiero comenzar esta mi relación de comentario con ustedes, amigas y amigas, que nos honran con su sintonía, refiriéndome a un tema que particularmente me ha llamado la atención en las últimas horas, y es lo que publica la prensa nacional, la prensa boliviana. Es un tema que primero, como ya es habitual en este programa, voy a dar la correspondiente lectura. Luego vamos a emitir nuestro comentario, y como también siempre lo reitero, ustedes tienen el derecho ineludible de ejercitar su comentario, porque este es un tema que merece ser analizado de una manera más serio. ¿Pero qué es lo que dice la prensa nacional? Y vamos a tomar de fuente a lo que ha publicado hace en algunas horas, o han publicado mejor, los periódicos de Potosí y de Sucre. En todo caso, me refiero a el Potosí y Correo del Sur de la ciudad de Sucre. Dice, una lista de nombres con algunas sorpresas. Encuesta, ¿quién podría ser el Javier Milei boliviano? En la nómina, la mayoría de los más votados por internet son personajes de Santa Cruz de la Sierra. Si algo le debe Edmond Lara al cuestionado comandante departamental de la policía de Santa Cruz, Erick Holguín, es el incremento de su popularidad. Si hasta el 13 de diciembre, cuando fue atacado por el jerarca policial, era famoso particularmente en la ciudad oriental, al parecer su nombre ha cobrado fuerza a nivel nacional y una fama que ha motivado su aparición en una lista de personajes que, según una encuesta, califican para ser, entre comillas, el Milei boliviano. La nómina identifica, dice la nota, a personas con un supuesto perfil para ser la versión boliviana del nuevo presidente de Argentina, el libertario Javier Milei, y se ha levantado sobre la base de los resultados de una encuesta digital que realizó Colosa de Comunicaciones, que se dedica a la capacitación y asesoramiento en redes sociales para empresas. La encuesta utilizó la plataforma Google Drive y fue aplicada a un total de 4,106 internautas, es decir, personas que navegan o usan con alguna frecuencia las redes digitales. Características. ¿Existe algún político o personaje boliviano que podría ser considerado el Milei boliviano? Si se aplican las características de los encuestados, aportaron a la consulta digital la respuesta es no. Por cuanto para ser tal esa persona tendría que ser de derecha, 1,101 votos, antisocialista, 896, contestatario al gobierno, 823, tener propuestas utópicas, 524, ser profesional, 458, tener ideas idealistas, textual, 168, empresario, 110, y otras características que entre todas suman 126 votos. Sobre esa base, quien sumó más votos de los internautas consultados es LARA, con 865 que representan el 21,6%, seguido del rector de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, Vicente Cuellar, que fue apoyado por 766 usuarios que representan el 19,1% de los encuestados. En tercer lugar está José Manuel Mamen Saavedra, 12,8% cuya área de acción también son las redes sociales, particularmente TikTok, y recién aparece un político a quien se considera uno de los líderes de la oposición, el actualmente encarcelado Luis Fernando Camacho, a quien votaron 234 usuarios de internet y obtuvo en porcentaje el 5,8%. En la lista también aparecen personas que utilizan las redes para ganar notoriedad como María Galindo y Agustín Zambrá. Y por otra parte, la fama de LARA no sólo viene de las redes sociales que él usa con frecuencia, sino también de los medios de comunicación tradicionales que han publicado sus denuncias de corrupción en la policía boliviana. Hasta ahí, amigas y amigos de Facetas, he dado lectura a ese artículo publicado hace 24 horas por los periódicos Correo del Sur de la ciudad de Sucre y el Potosí de la ciudad de Potosí. Encuesta, ¿quién podría ser el Javier Milei boliviano? A ver, siempre dentro del marco del respeto, siempre dentro del marco de las reglas que tiene tanto la libertad de expresión que está abierta para todos los ciudadanos de Bolivia, hombres y mujeres, y dentro del marco de la libertad de expresión que en este caso engloba primero a los medios de comunicación tradicionales y luego a las redes sociales, es menester, por lo menos ese es el enfoque de este programa, es menester que la opinión pública boliviana primero no se confunda, eso es lo más importante, que no se confunda, y luego que tampoco a la población boliviana se les desoría, porque una de las razones, una de las causas que tienen no solamente los medios tradicionales, sino también como en este caso los medios digitales de las redes sociales, en todas las plataformas, es también orientar a los seguidores, a quienes usan esas plataformas digitales, que se supone en una gran mayoría son jóvenes, pero también están los adultos mayores, los adultos jóvenes, en fin, no hay homogeneidad de personas que siguen las redes sociales, como quién sabe podríamos definir de manera parcial que existe una cierta homogeneidad en quienes siguen los medios de comunicación de carácter tradicional, ello no ocurre, estamos muy de acuerdo, pero también hay que aclarar que estamos muy de acuerdo, porque nosotros, este programa también es parte de las redes sociales, estamos de acuerdo en que sí se crea un eje, se crea una cierta, se vislumbra una cierta popularidad a determinados actos o a determinadas personas, en otras palabras, podría ejercitarse eso de la influencia, la influencia que se podría tener a través de las redes sociales. Esta encuesta, esa información que acabo de dar lectura, particularmente me parece que sale del marco de lo racional, porque hemos visto que las encuestas no siempre son las más acertadas en lo en la que el ciudadano tendría que confiar. respetamos, por supuesto, el resultado de las encuestas, pero no la compartimos, porque como dije algunos minutos, crean confusión. A ver, primero debo decirles, reitero, esa es la opinión de Facetas, que en Bolivia, hasta este momento, no hay un solo ciudadano, hombre o mujer, hombre y mujer, que estando insertado en la arena política, haya demostrado las características para ser considerado, entre comillas, el nuevo mejor, el milei boliviano. No hay, no existe esa persona. Y voy a empezar a explicar de manera breve, a desmenuzar, si ustedes quieren. La, no solamente la campaña electoral de Javier Milley en la Argentina, que no comenzó hace meses, sino comenzó exactamente hace dos años atrás, comenzó con una especie de de culturización de la gente. Comenzó con una especie de explicación política, de una explicación cultural, por supuesto, con ejemplos de corrupción, con ejemplos de malos manejos del Estado argentino, etcétera, etcétera. Comenzó con esa serie de tópicos para que el ciudadano, en este caso de la República Argentina, vaya compenetrándose de lo que verdaderamente estaba ocurriendo en su país y de lo que verdaderamente estaba perjudicando a su país. Y dentro de eso está, es lógico, la corrupción. Entonces fue una especie de culturización que duró casi dos años. Y una de las características que ha tenido Milley, y que eso es lo que le ha valido para ser el presidente más votado de la historia argentina, es haber explicado de la manera más directa posible que el Estado, escúcheme bien, que el Estado no es el mejor administrador de los recursos que pueda tener un país. Javier Milley explicó que lo que él llama la casta, que no son más que los políticos tradicionales y no tradicionales, son quienes se sirven del Estado para manejar y dar provecho a sus propios intereses, poniendo la pantalla de que el Estado sirve a la población, cuando en realidad, con el ejemplo argentino, no es así. Eso es lo primero que hizo Javier Milley, es la culturización de hacer conocer, saber a las personas de que el Estado, como alguna vez nosotros también hemos manifestado, no es el mejor administrador de los recursos que tiene. También Javier Milley ha tenido la particularidad de hacer entender de manera indirecta, pero lo ha dicho, que las empresas públicas que también se habían multiplicado en la República Argentina, con el gran ejemplo que tenemos de aerolíneas argentinas, tampoco era el mejor instrumento para que un Estado desarrolle. Los subsidios. Es decir, que la plata, el dinero argentino se concentró en pocas manos, a nombre del Estado, y se hizo la distribución de manera corrupta. Ahí están los piqueteros, ahí están algunos ministerios que solamente sirvieron para propugnar, para impulsar ideas de servilismo al progresismo. Y hay un largo etcétera que todos ustedes conocen. Por ejemplo, en el tema de aerolíneas argentinas, la política de cielos abiertos, etcétera, etcétera. Ahora, con esos ejemplos, si queremos hacer, aunque las comparaciones son odiosas, pero si queremos hacer una especie, me veo obligado a llegar a lo mismo, de hacer una cierta comparación y hacer una cierta colación de que si en Bolivia podría haber un Javier Milley, no existe. Porque en Bolivia, los políticos que aquí se han nombrado en esta encuesta, entre ellos Camacho, entre ellos, y con el debido respeto, por supuesto, al rector de la Universidad de Santa Cruz. Y el personaje que, por supuesto, en las crónicas, y en la crónica que le encanta a veces a la gente saber las noticias de último, referidas al señor Edmund Lara, no hay esas características. Y aquí voy a incluir, y con el debido respeto, a los otros políticos tradicionales, al líder de comunidad ciudadana, al señor Carlos Mesa, en fin, al resto de los políticos tradicionales. No va a existir un político que tenga las características de Javier Milley y que se pueda aplicar a la realidad boliviana. Porque todos los políticos tradicionales y no tradicionales, incluyendo estos que se han mencionado en esta encuesta, siguen hablándonos del Estado. No nos han hablado referente a los subsidios. Que en Bolivia, esos subsidios, si bien no existen como tales, pero ahí tenemos los bonos. El bono Juancito Pinto, el bono Juana Azurduy de Padil. Que es un producto de la política del movimiento al socialismo. Cuando ingresa al poder, buenos ingresos económicos para Bolivia como producto de la venta de gas, y con esa su ideología, es decir, esos dineros hay que reinvertirlos socialmente en Bolivia. Lo primero, hacer bonos. Pero sabemos que esos bonos, incluyendo los recientes regalos económicos que el actual presidente ha hecho al mejor bachiller en Bolivia, etcétera, etcétera, no veo la razón científica, una razón técnica para decir, hay que dar bonos al mejor bachiller. Si todos sabemos que cuando vamos a la escuela, cuando vamos al colegio, es nuestro deber como ciudadanos, no solamente de nuestros padres impulsanos, ni de los maestros en enseñanza, sino como estudiantes, tenemos esa obligación, ese deber de ser algo, de ser alguien para la patria. Pero no por eso nos van a pagar. Y los bonos, en este caso en Bolivia, indirectamente les guste o no les guste, tienen ese sentido. ¿O acaso se piensa que hablando fríamente, el bono, por ejemplo, el Juancito Pinto, ha permitido que mejore la educación? Porque, ojo, para hablar de eso, hay que considerar el tema de la ley de educación, Avelino Siña, que como todos saben, una gran mayoría solamente ha servido o está sirviendo para adoctrinar en la educación. Entonces, ningún político se ha referido a eso. Es más, uno de los políticos que acá se menciona en la encuesta se ha atrevido a decir que si llegaría al poder, crearía un ministerio más. Entonces, ya saben a quién me refiero. Ahora, el hecho que se cuenta acá, y lo digo siempre con el mayor de los respetos del señor Edmond Lara, muy bien por la actitud, porque eso demuestra de que se tiene que luchar por la corrupción. Pero, ¿acaso luchar contra la corrupción es motivo suficiente para que uno ya se crea o le digan, usted puede ser presidente de un estado? Porque sin ser presidente de un estado, todos los bolivianos y bolivianas tenemos la obligación de luchar contra la corrupción. Me imagino inclusive en decir que no podría ser considerado como política de estado el luchar contra la corrupción. Porque en Bolivia tenemos un código penal. Y si hay alguien que comete un delito en cualquiera de las áreas del estado, en cualquiera de las áreas del ámbito familiar, del ámbito privado, etcétera, etcétera, tiene que ser sancionado por el código penal. Entonces, no podemos... tomar una bandera de lucha a la corrupción para ser presidente. Por eso es que uno puede ver a las claras, señoras y señores, que fue un acto demagógico, me refiero a la denominación, de la famosa ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz. porque en este gobierno se ha visto más casos de corrupción que en los anteriores. Entonces, no se ha arreglado para nada eso. Ese es un punto. El otro punto, digamos desde... No digamos, desde el punto de vista económico. En Bolivia hay esa libertad de poder exportar libremente. En muchas oportunidades se ha dicho, por ejemplo, a los exportadores de pollos, en Cochabamba, en Santa Cruz, que primero tienen que abastecer el mercado nacional. Y así podríamos ir hablando de otros rubros. Esa no es una política de abrir a las exportaciones. ¿Qué es lo más importante en un país? El exportar antes que importar. Otro ejemplo que no lo han hablado, ni lo van a hablar los actuales políticos o quienes quieren ser candidatos y quieren, quién sabe, convertirse en miléis, es el tema de las empresas públicas. Sabemos muy bien que el actual gobierno ha creado en la mayoría de las empresas públicas para acomodar a sus militantes, como ha ocurrido en la República Argentina. Entonces, si tendría que haber un político boliviano de la talla de Javier Milei, lo primero que tendría que hacer es quitar subvenciones, lo primero que tendría que hacer es reducir el Estado y al reducir el Estado se desaparecen las empresas públicas, que son totalmente ineficientes y antieconómicas. Es lo primero, pero no. Vemos en Bolivia que, al contrario, en sentido inversa, las empresas públicas están creciendo. Como hace poco se han venido a crear empresas públicas para el tema de la comercialización del O, empresas públicas, es decir, que maneja el Estado. ¿Para qué ya nos vamos a referir, señoras y señores, al tema de la aviación civil comercial en Bolivia? Hay monopolio. Solamente hay una empresa pública de aviación, entre comillas, boliviana de aviación, que no ofrece el mejor de los servicios, y eso lo saben todos. No me estoy inventando. Esa es la purísima realidad. Entonces, los señores que han sido mencionados en esta encuesta, pero siempre lo digo con el mayor respeto, ¿tendrán una idea de transformar el Estado para que de verdad sirva al ciudadano y no los políticos se sirvan del Estado, como también ocurre en Bolivia? Y finalmente, en lo único que coincido con esa encuesta, con la pregunta, para que en Bolivia haya un Javier Milei, para que haya el Javier Milei boliviano, ese político, y esto lo hemos dicho muchas veces, tiene que adoptar una política, por supuesto, liberal, las ideas de la libertad, la propiedad privada, la vida, tiene que ser de derecha. No pueden haber miles bolivianos con características que están tomadas del actual Estado plurinacional, porque ustedes saben que la constitución política del Estado de Bolivia, a la cual ofrezco mis respetos, porque soy ciudadano y porque soy abogado, pero tiene una orientación progresista. Tiene una orientación para capturar el poder. Y les voy a dar un pequeño ejemplo. En la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia está el tema de las elecciones judiciales. Los magistrados, para subir a los cargos más altos del órgano judicial, tienen que ser elegidos a través del voto. Estamos viendo en la realidad que primero hace algunos años no sirvió para nada la primera elección, la única, porque el nivel de votos fue ínfimo, fue una vergüenza. Y hoy se han puesto todos los más grandes pretextos para no llevar a cabo esas elecciones, porque sabe muy bien el actual gobierno, que también es del más, que los resultados van a ser bajos. Pero, ¿cuál es el interés de todo esto? Es seguir copando el poder, en este caso el órgano judicial, porque en los gobiernos socialistas o a los gobiernos socialistas no les conviene que haya o exista un órgano o poder judicial independiente. En la Argentina todavía existe un poder judicial independiente. Pero en los gobiernos socialistas, como el de Bolivia, no conviene que haya eso, porque inmediatamente al actuar el órgano judicial de manera independiente, muchos funcionarios del propio gobierno tendrían que estar en la cárcel. Tendrían que pagar penas y culpas a través del código penal. Entonces eso no va a suceder. Entonces saben muy bien que ahora primero no van a obtener el número suficiente de votos. Entonces esto se ha hecho una especie de bandera política con todos los entretelones que ustedes se han conocido. Ahora, ¿algún político boliviano ha dicho la actual constitución hay que cambiar por los medios legales? Lo primero, seguramente, el primer resultado va a ser que le van a decir ese es de derecha. Ese no está de acuerdo con las mayorías. Ese no está de acuerdo con el pueblo. En pocas palabras es contrario a lo que pensamos nosotros. Y ustedes saben que eso no es democracia. Entonces, en conclusión, señoras y señores, por lo menos para este 2025 no hay un Javier Miley boliviano. No hay. Porque no hay en Bolivia un candidato o un candidato a la presidencia que sea de derecha que diga yo soy de derecha. Porque también hay otro candidato que dice hay que romper el paradigma del más. Pero romper el paradigma del más con la actual constitución, con la actual estructura creo que no se puede. Legalmente hay que usar los mecanismos legales para hacer esos cambios. Pero no hay un político. Por lo tanto, señoras y señores, creo que este tipo de encuestas lo único que se hace es confundir a la población, confundirla más. Ahí se mencionan, evidentemente, hay resultados que llevan a que Santa Cruz de la Sierra sea una especie de ciudad donde hay hay gente que de verdad está luchando contra la corrupción. Ahí, por ejemplo, podemos hablar del actual concejal municipio de la ciudad de Santa Cruz, José Manuel Mamen Saavedra. Su labor es proficua, es positiva, lo hemos visto. Pero él no se ha manifestado. Él está haciendo su labor como concejal, por lo menos eso hemos visto. Él hace su labor como concejal porque ustedes saben que el órgano legislativo del gobierno municipal tiene básicamente las facultades de legislar y fiscalizar. Y eso está haciendo. Pero, reitero, eso yo no veo que les dé derecho a que ya se crean potenciales, bueno, aquí no lo ha dicho que él es potencial, solamente había una encuesta, pero en el caso del señor Mamen Saavedra no creo que eso sea suficiente como para decir ya es candidato a la presidencia porque vuelvo al comienzo para luchar contra la corrupción no es necesario estar en el gobierno. Todos los ciudadanos, absolutamente todos en Bolivia tenemos la obligación el deber de luchar contra la corrupción estemos donde estemos porque hemos visto que la corrupción está en todas partes. Está en todas partes. Entonces, con el debido respeto nosotros no, por lo menos yo no comparto ese tipo de acciones de encuestas cuando ni siquiera y ese es el error que estamos cometiendo en Bolivia, cuando ni siquiera se tendría que estar hablando de elecciones porque tenemos problemas de verdad muy grandes en Bolivia económicamente hablando que nos están haciendo pensar que este año que viene el 2024 no va a ser de los mejores porque la mentira sigue sustentando en Bolivia desde el punto de vista político. Ese es un tema señoras y señores y por supuesto ustedes como seguidores de Facetas van a tener que emitir su punto de vista al respecto pero sigamos en nuestro país que es lo más importante para nosotros nuestra amada Bolivia ¿qué podríamos hacer de una especie de resumen una especie de color de anuario si el término que hay respecto del punto de vista económico en lo que sucede en Bolivia? Y las publicaciones a nivel nacional a nivel internacional y lo que nosotros vivimos día a día aquí en Bolivia es de que vamos a cerrar el 2024 con una continua escasez de dólares porque la realidad cesa uno ya no puede comprar dólares como antes lo hacía y claro los ingresos del Estado por el tema de dólares han mermado escasez de dólar combustible caída de las reservas internacionales y descomunal subvención al combustible ¿quién dice eso? El economista Jaime Dunn dijo que la crisis que está atravesando el país es el resultado de los últimos ocho años de la caída de la producción de gas principales ingresos económicos a las arcas del Estado en este año se registraron al menos cinco problemas en la economía del país que según expertos evidencia la decadencia esto es importante y hay que tener en cuenta evidencia la decadencia del modelo económico del movimiento al socialismo pasando por la caída de las reservas internacionales netas la escasez de divisas norteamericanas hasta la descomunal subvención a los hidrocarburos al respecto el economista Jaime Dunn dijo que la crisis que está atravesando el país es el resultado de los últimos ocho años de la caída de la producción de gas principales ingresos económicos a las arcas del Estado lamentó que en ese tiempo el gobierno no haya implementado ninguna política para cambiar el modelo económico y evitar estos acontecimientos las crisis económicas no suceden de un día para otro son eventos que se van produciendo en el tiempo lo que tenemos en el 2023 esto es importante reitero las crisis económicas no suceden de un día para otro dice esta nota son eventos que se van produciendo en el tiempo lo que tenemos en el 2023 es justamente el resultado de ocho años desde que la economía perdió su principal fuente de ingreso la venta de gas a Brasil y Argentina perdió a los principales mercados que eran más de seis mil millones de dólares en dos mil catorce y ahora ha bajado a dos mil millones de dólares hubo ocho años para tomar decisiones y hacer cambios profundos redimensionar la economía pero el enamoramiento del gobierno al modelo económico y la negación sobre la realidad económica es lo que han hecho que el 2023 haya sido el año de una especie de una aceptación del camino de la crisis aceptó el experto por su parte el presidente del colegio departamental de economistas de tarija Fernando Romero detalló otros parámetros que también son preocupantes por ejemplo se ha incrementado el comercio informal que alcanza el ochenta por ciento el crecimiento económico previsto inicialmente era del cuatro coma ochenta y seis por ciento pero sólo se logró el dos coma veintiuno por ciento al segundo trimestre del veinte veintitrés detalló que el crecimiento de la deuda pública en el caso de la deuda externa alcanza los trece millones cuatrocientos veintinueve punto nueve millones mientras que la interna llega a veinticuatro coma trescientos once coma sesenta y dos millones que representa casi al ochenta por ciento del producto interno bruto del año veinte veintidós que fue de cuarenta y cuatro coma trescientos quince millones de dólares a eso falta sumar la deuda del gobierno nacional y de las empresas públicas el último reporte que emitió el banco central de bolivia esto hablando de las reservas internacionales reporte que tiene fecha del seis de diciembre establece que las reservas internacionales netas re alcanzan a dos punto ciento cuarenta y siete millones de dólares hasta el treinta y uno de agosto del veinte veintitrés esa cifra significó una caída de tres coma uno por ciento respecto a los tres punto novecientos setenta y seis millones reportados al treinta y uno de diciembre del veinte en este caso veinte veintidós la composición de las reyes se conforma así en oro que llega a mil seiscientos veintinueve millones de dólares divisas a cuatrocientos treinta y siete coma nueve millones de dólares y derechos especiales de giro de cuarenta y cinco millones y tramo de reservas del fondo monetario internacional que es de treinta y cuatro coma siete millones de dólares se ha visto que han habido tendencias continuas de caída en el componente de brisas y estas reservas se han usado para cubrir el gasto público eso es lo grave incluyendo sueldos de funcionarios públicos para importar y financiar proyectos sociales entonces no ha habido otro mecanismo de restituir todo lo que se ha gastado eso se puede generar una crisis de la balanza de pagos claro todo el estado gasta 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 en obras sociales pagar sueldos a los funcionarios en fin y desde el 9 de marzo de este año ya hablando de que no hay dólares porque es la realidad desde el 9 de marzo de este año se ha registrado una escasez de la divisa norteamericana y hasta el momento es difícil encontrar la moneda en los bancos incluso en el mercado negro su cotización llegó a bolivianos siete puntos setenta por dólar en ese sentido Duhm dijo que es una muestra que este veinte veintitrés se ha notado una pérdida muy importante de las libertades de los ciudadanos bolivianos en el sentido de que si tenían depósitos en dólares no les devolvieron en la misma moneda sino que tuvieron que ser cambiados a bolivianos y consideró que eso es un quebranto a la libertad sobre el patrimonio ahora con referencia a la subvención de carburantes entre agosto y noviembre de este año el gobierno admitió en dos oportunidades los costos altos que significan la subvención de los hidrocarburos el más reciente fue el veintisiete de noviembre cuando el presidente Luis Arce dijo que Bolivia paga un precio descomunal por la importación de combustibles atribuyendo el incremento de precios a los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania no tiene nada que ver para mí no tiene nada que ver a eso se suma que a finales de septiembre se mostró una evidente escasez de diésel y gasolina en los surtidores del país esto debido a diferentes problemas sobre todo por la falta de pago a los importadores y ojo que ese pago se hace en dólares no se hace en yuanes chinos aunque el gobierno insistió que la distribución era normal acusando a las especulaciones que se produjeron en redes sociales y en medios de comunicación en ese aspecto Duhm consideró que el principal problema económico del país a corto plazo es la importación de combustible y el subsidio y aseguró que esa situación refleja el fracaso de la nacionalización cuando no y para Romero lo que también causa daño es que la subvención de los carburantes beneficia a actividades económicas ilícitas principalmente las de narcotráfico y a la actividad minera aurífera que consumen un carburante barato no hay un aporte al país y dañan al medio ambiente pero los señores mineros auríferos se regalaron camionetas cero kilómetros Land Cruze y el Toyota en esta navidad dos mil veintitrés así señoras y señores me olvidaba hablar de las proyecciones finalmente Duhm advirtió que el país se está encaminando a una situación bastante compleja y será necesario que el gobierno reduzca los gastos públicos cosa que ha puesto a oídos otros lamentablemente la subvención y la importación de hidrocarburos sin embargo como dije el gobierno se ha negado a admitir los problemas económicos que el país ha enfrentado este año es más el ministro de planificación de desarrollo Sergio Cusican que dijo que no hay crisis solo con base en el dato de la inflación en tanto que el presidente del estado Luis Arce atribuye un boicot de actores públicos de izquierda a la economía del país bueno ahora ya no es la derecha la que tiene la culpa a ver volveremos a leer en tanto que el presidente del estado Luis Arce atribuye a un boicot de actores políticos de izquierda a la economía del país entonces este gobierno se ha vuelto de derecha porque ahora le echa la culpa a la izquierda no entendemos dice el presidente no entendemos que nos boicoteen la economía no entendemos que haya gente que se dice ser de izquierda y está boicoteando la economía que es para los bolivianos y los bolivianos de verdad aquí solamente hay palabras 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 y demagogia pero no hay nunca una respuesta técnica científica y económica y que se le diga la verdad al pueblo pero estamos muy mal eso es señoras y señores lo que hemos querido reflejar en esta última parte de nuestro programa de hoy este día de navidad escasez de dólar combustible caída de las reservas internacionales además de la subvención al combustible que les ha parecido señoras y señores y como ustedes saben tienen ahora también la posibilidad de emitir sus criterios al respecto estos dos temas que hemos comentado hoy en base a lo que refleja la prensa nacional primero los compartimos en el tema en lo referente a hacer conocer a ustedes y comentamos pero comentamos siempre con el mayor de los respetos comentamos dentro del marco de la legalidad dentro del marco de la racionalidad que es lo más importante y que los y que siempre debe primar en los programas de las redes sociales como ocurre en los programas tradicionales muchas gracias por haber prestado su atención a estos minutos de facetas aquí en el canal de youtube de marcial don fernández volveremos en cualquier momento para seguir reflejando lo que ocurre a nivel nacional y a nivel internacional aquí en facetas quiero agradecer de veras a quienes en esta gestión 2023 se han suscrito al programa y hacer la invitación para que las personas hombres y mujeres que aún no se han suscrito pues puedan hacerlo de acuerdo a su voluntad y tendrán de manera periódica estar mejor recibirán de manera de manera periódica todos y cada uno de los programas que aquí estamos presentando en facetas muchas gracias por su deferencia volveremos en cualquier momento conmigo Gracias.